El cambio comienza con una persona. Las personas no tienen por qué sufrir de sobrepeso, ser inactivas o estar insatisfechas con su dieta. Porque el mejor camino hacia un estilo de vida activo y saludable comienza con una nutrición equilibrada. Con los productos Herbalife podemos ser campeones en buena nutrición. No solo para nosotros mismos, sino para todas las personas en nuestras vidas. Juntos, imaginémonos una mañana increíble en un mundo en donde comer saludable y ser activo son decisiones que cada persona pueda hacer. Cambiemos el mundo hacia un futuro brillante y más saludable. Con Herbalife.